Hey, what up traders, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de las brechas del precio, lo que viene siendo ineficiencias, FBGs. Prácticamente un FBG viene siendo únicamente esto, ¿vale? Estas tres velas. El espacio que se genera entre la WIC 1, que viene siendo esta, ¿vale? La WIC 1 y la WIC 2. El espacio generado entre las mismas es la zona de Fair Value Gap, FBG, ¿sí? FBG. Entonces, nosotros lo podemos utilizar ya sea como un punto de Take Profit o como un punto de entrada en continuación. Yo utilizo lo que viene siendo cuadrícula de GAN para marcarlo, ¿sí? Y esto tiene la curiosidad de que es como otro tipo de bloque, otro tipo de order block, ¿sí? Que tiene su punto de inicio 50% y cierre. La parte del cierre es a lo que nosotros llamamos ciclo, ¿sí? Un ciclo, ¿qué quiere decir? Que ya cumplió con la parte de rellenar por completo, ¿sí? El hueco que quedaba. El mercado es cíclico. El mercado por donde pasa una vez volverá a pasar. No necesariamente rápido, sino que puede tardar en llegar a esa área, ¿vale? Entonces, esto sería un FBG de venta, ¿sí? Esto sería un FBG de venta. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos algo así, ¿vale? Tenemos una vela que supera a la primera, ¿sí? La tercera vela en disputa es la que me formará el FBG, ¿vale? Supongamos que la WIC está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el FBG de compra? Este. En vela salsistas, ¿sí? El hueco que genera, ahí sería el FBG para nosotros comprar, ¿sí? Nosotros estaremos utilizando ese FBG, ¿vale? Como algo positivo para nosotros, donde el precio pudiese reequilibrar y balancear. ¿Sí? Pudiese venir aquí. Y luego, entonces, impulsar el precio a la alza, ¿sí? Ahí tendríamos, este sería el FBG, ¿sí? Este sería un bearish FBG. Y el otro sería un bullish FBG, ¿sí? En términos simples, FBG de compra. ¿Ok? Y el otro sería un FBG de venta. ¿Ok? Este sería el FBG de venta. Aquí ya está rellenando el ciclo por completo. En ocasiones va a venir a esta zona del 50%. ¿Aquí cómo se utiliza? Pues supongamos que el precio ya te entró aquí y tú decides entrar. Ese sería el punto de entrada, ¿sí? Y el Stop Loss tendría que ir en la WIC que está en medio del FBG, ¿sí? Aquí sería la zona de Stop Loss. ¿Sí? Igual de este lado, acá sería la zona de entrada. Supongamos que tú ya reaccionaste hasta acá, ¿sí? En el ciclo, cercano al ciclo. Tu Stop Loss tendría que ser acá, ¿sí? Tendría que ser arribita de la WIC. ¿Sí? Esto sería para venta. Esto sería para compra. Ahora, ¿qué pasa como los bloques, ¿vale? ¿Qué pasa como los bloques cuando el precio, en este caso supongamos que el precio aquí ya cae, ¿vale? Pero en vez de caer, continúa subiendo. Bueno, cuando el precio, vamos a entrar en líneas para explicarlo mejor. Cuando el precio viene, ¿sí? E irrumpe y en vez de comprar, lo quiebra. Cuando regrese, hay cambio de ser un FBG como los orbloques de continuación, ¿sí? Pasó de ser un FBG de compra a ser un Balance Price Range de venta. Un BPR de venta, ¿sí? Que quiere decir que lo que esperaba para compra, lo utilizaré para la venta, ¿vale? En su defecto, supongamos, vamos a separar un poquito esto. Supongamos que el precio, aquí tú lo estás utilizando. Oh, perdón. Aquí tú lo estás utilizando para buscar una venta, pero el precio quiebra y viene a la zona para buscar la compra. Pues bueno, aquí este deja de ser un FBG de venta, ¿vale? Y pasa a ser un Balance Price Range de compra. Un BPR de compra. ¿Sí? Y se utiliza muy similar. El tema de entrada y tema de stop loss, ¿sí? Que utilizas esta vela para el stop loss o lo vas radicando simplemente a unos puntos aquí abajo de donde se cierra el ciclo, ¿ok? Esta es otra confluencia más. Al final puedes tener aquí un bloque en quiebre o un orbloque, bla, 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 mínimos neutralizados. O sea, esto lo vas a sumar a la experiencia que ya traes con videos anteriores de la Academia, ¿vale? De la Academia. Entonces, así es como es un FBG y es un BPR. Ahora bien, nosotros podemos ir viendo únicamente eso. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿vale? Vamos a dar un poquito de zoom. Aquí. Nosotros vemos la WIC de esta vela, ¿vale? Sigue una segunda vela, la tercera vela desacelera. Esa es la zona de FBG. El precio entra de una al 50% y de ahí va a la alza. Nuevamente, tenemos este pequeño FBG. Estoy en cuatro horas, ¿vale? ¿Qué hace el precio? Reacciona e ir a la alza, ¿sí? El precio cae, vuelve a utilizar ese FBG para priorizar el relleno del ciclo entre esta WIC y esta WIC, ¿vale? Ahí continúa. Aquí tengo un FBG de venta en una hora, ¿sí? Acá tenemos otro, ¿vale? Acá tengo uno de una hora. Como en el 50% reacciona excelentemente bien. Otro de una hora, ¿vale? Que el precio que hace acá viene y entra directo un bloque por arriba de un FBG. Cuando yo tengo un Ord Block, ¿sí? Supongamos este Ord Block. Y aquí tengo un FBG, yo utilizo más el Ord Block que el FBG, ¿vale? Para que tomen en cuenta. Otro de una hora. Cuatro horas, 50% del FBG y caída. Que, o sea, las caídas no son... No hagan menos la caída porque, miren, en esto fueron 67 pips, ¿sí? 67. Nuevamente, FBG, el precio cumple con el ciclo. ¿Y a dónde llegó? Directamente a la zona de Ord Block, ¿sí? Directamente a la zona de Ord Block. El precio llega a esa área de Ord Block. Y lo que les digo, cuando tengo un FBG y un Ord Block, el Ord Block es un Ord Block de alta calidad, de alta vibración para nuestra venta o nuestra compra. Porque ya tengo dos motivos por los cuales el precio lo atraerá. Y al final, como lo vieron en el video de Ord Block, el precio termina neutralizando, ¿vale? El precio termina neutralizando un mínimo, un máximo, perdón. Ay, perdón. Neutraliza un máximo. Y es algo que yo necesito en mi operativa para vender o para comprar que neutralice, ¿sí? Nuevamente, FBG de una hora. Este es un FBG de cuatro horas. Vean cómo en cuatro horas toca y cae por completo, ¿sí? Porque son para continuar. Doble uso. Yo no uso tres veces eso. Y aquí prestemos atención. Este es un Ord Block de cuatro horas. Voy a pasar a una hora ya en esta etapa final. ¿Qué es lo que les digo? Los puedo utilizar como punto de Take Profit. Estás comprando aquí por tus confluencias. Salgo acá, un ejemplo, ¿vale? Ahorita, ¿qué es lo que quiero que vean? Vean cómo el precio, ¿sí? En una de las explicaciones del Fibonacci les decía, no necesariamente llegó al 75, pero ya rellenó el ciclo. Ya está en el FBG, ¿sí? Y el precio que hace sube, elimina un máximo, retrocede, entra al FBG, expande. Ahora presten atención a esto, ¿sí? Aquí voy a borrar esto. Aquí el precio. ¿Sí? Estamos esperando este FBG en venta, ¿sí? Y el precio llega a la zona de venta, ¿vale? Y empieza a dibujarse de una manera amena, ¿sí? Para vender. El precio lo que hace es que lo quiebra y lo utiliza nuevamente, ¿sí? Ya en vez de ser un FBG de ventas, ¿sí? Pasamos de tener un FBG... Ay, perdón. Pasamos de tener un FBG de venta a tener un BPR de compra. Y esto es increíblemente bueno porque nos adaptamos, nos adaptamos al precio, ¿sí? No hacemos lo que nosotros queremos, hacemos lo que el precio quiere, ¿sí? Y al final termina dando un movimiento sumamente bueno. Lo voy a quitar aquí para que lo vean. Sumamente bueno, a las 7 de la mañana, es decir, en Kielson, el precio de punto A a punto B fueron 60 pips y de un jalón 47. Lo cual quiere decir que, ok, entras en el BPR. ¿Vale? Stop loss abajito del BPR. Y te vas a 40 pips. Un 1.3. ¿Sí? Un 1.3. Actualmente, ¿qué tenemos? Bueno, si yo me voy a 4 horas, FBG de 4 horas, el precio viene, retrocede, firma de precio y redistribuye. Actualmente se quedaron esos dos y este FBG de 1 hora, ¿sí? Yo normalmente, ¿qué hago para marcarlo? Si no confundirme, supongamos que tengo marcado este, agarro esta línea, le doy clic, subo, doble clic a la línea y en texto pongo FBG. En estilo, el texto lo pongo con rojo y lo voy suavizando a que quede matizado, así más tenue. Puede ser así, FBG H4 o 4H, como te identifiques mejor, ¿vale? Y en la línea, le bajo esto, ¿sí? La opacidad, ¿vale? Y ya quedó. Es de 4 horas en visibilidad. Quito, simplemente si no lo quiero en minutos, pues lo quito en minutos. Yo normalmente lo dejo, ¿sí? Y ya nada más lo volteo a como yo quiera que se vea, ¿sí? Aquí está FBG de 4 horas. ¿Sí? FBG de 4 horas, que es este, y este es de 1 hora. Aquí, por ejemplo. Entonces, ya nomás le aplano Command, cliqueo, y me va a dar esta parte. Aquí ya prácticamente pongo nada más 1 hora, ¿sí? Y lo tengo marcado, y lo tengo marcado. Lo mismo para acá, FBG de 1 hora. La línea no se ve, solo el nombre. Y así va quedando, ¿vale? Espero les haya servido, espero les haya gustado, ¿sí? Cualquier duda, nos estamos viendo en clase. Chao, chao. Chao.